También, el día de hoy, va a ser presente la directora del colegio José Vaya Balanga. Ya estamos, como le dije, como repito, a inicios de una nueva etapa escolar, sin embargo, el colegio de Pujama Baja tiene un inconveniente, es un tanque elevado de agua. Está totalmente deteriorado y en cualquier momento puede caer. Es un tanque elevado de más de 6, 7 metros, entonces es un peligro latente para los niños. Ya me parece que el área de horas públicas ha ido ya a hacer la visita, pero necesitamos que trabaje con más enerida para que el inicio de clases podamos de repente tener ya la tranquilidad para los niños que van a ir a la ciudad. Sabemos que el colegio tiene un presupuesto o la mujer debería hacerse cargo, pero busquemos la solución. Quizás no es la construcción nueva, es decir, que no existe un presupuesto, pero hay que de repente derribarlo para que esto no sea un peligro, ¿no? Y buscar el tratamiento. Eso es todo, señores. En lo que respecta al tema del colegio, José Rodríguez Balantra, respecto al tema de la demolición de lo que es el tanque elevado, efectivamente existe ya un informe evacuado por la herencia de hora, en el que efectivamente esa resuelve constituye un peligro para los niños. Ya están en unas condiciones estructurales que adveritan. Bueno, si no somos nosotros, alguien debe intervenir ahí para hacer la demolición, que es lo que ellos necesitan. En ese sentido, se va a hacer, de todas maneras, lo que se tiene que hacer es hacer un informe para determinar si nosotros como municipio podemos hacer, porque se va a hacer un costeo de presupuesto para que se haga a través de un servicio. Es un tema que definitivamente alguien tiene que hacer. La mujer, lo dudo que lo pueda hacer por el presupuesto que yo manejo.